Tenemos otras prioridades. En un día donde se supone que a las 7 de la mañana suena en vivo el jingle de Buenas Tardes China con los raviolis que dijeron que van a venir temprano a tocar en vivo acá. Yo dudo que se levanten temprano, pero lo dijeron con tanta convicción que vienen con instrumentos a tocar en vivo el Buenas Tardes China, Vitamina para Vos, que cantan multitudes. Para mí lo tenés que llamar. Creo que ahora lo va... Para que les suene el teléfono por las dudas. La producción los está despertando en este momento. Pero arrancamos en esta mañana con la playlist de actualidad que está marcada obviamente por un paro del mundo del transporte que se está desarrollando desde la medianoche que afecta a todos los servicios del transporte menos los colectivos. No hay subtes si vos tenías que ir a tomar ahora, por ejemplo, en lo más inmediato en la zona metropolitana. No hay aviones, no hay camiones transportando mercaderías, no funcionan los puertos. Y tenés también en algunos lugares del país también paro docente. Por lo menos eso viste lo que refleja la hojita que te pegan en la puerta del colegio cuando vas a retirar a los pibes, con qué docentes se adhieren y no se adhieren. Había ayer, por ejemplo, en el colegio donde van mis hijos, el gremio Ademis adhiriendo a paro docente en la ciudad de Buenos Aires. Uno solo de los gremios en la ciudad de Buenos Aires que estaba adhiriendo en algunos de los grados que se pliegan también a un reclamo donde el tema central, obviamente, que también incluye reclamos de, por ejemplo, parte del gremio de los taxistas y, como te decía también, de todo el mundo de los trenes, además de los subtes. Entonces tenés un reclamo de todo el gremio del transporte, salvo los colectivos, que están reclamando contra el modelo de Javier Milei, en contra del ajuste que impulsa el gobierno de la Libertad Avanza, el aumento de los boletos de colectivos, en contra de la privatización de aerolíneas argentinas, en contra del recorte a los jubilados y también, como lema general, en rechazo al aumento de la pobreza. A ese universo de proclamas, de reivindicaciones, de críticas que sostienen la medida de fuerza que están llevando a cabo todos los paros del transporte, a lo que no se adhiere hoy el mundo de los colectivos en la zona metropolitana, hay que decir que el gobierno les contesta apuntándole a los dirigentes, aprovechando la baja credibilidad de los representantes sindicales que, como tantas otras instituciones en Argentina, tienen muy poca popularidad, muy poco respaldo, muy poca credibilidad, muchas veces porque son las mismas figuras que están hace décadas, porque no pueden explicar cómo viven como viven, porque no pueden explicar si tienen un estilo de vida, un nivel de vida tan diferente a sus representados, y todo eso les sirve en bandeja la reacción del gobierno, que es no responder a las críticas, sino señalar la poca credibilidad de los líderes de la protesta. Y de hecho, ahí se focaliza hasta el punto de que, por ejemplo, ayer en las estaciones de tren se escuchaban mensajes del gobierno nacional nombrando a algunos de los sindicalistas que convocan a la protesta en el día de hoy, generando esa idea de que está siendo desafiado el gobierno de Javier Milei, no por sus políticas, sino por una casta que defiende sus privilegios. Escuchá lo que se oía en las estaciones de tren. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los criminalistas Moyano y Miró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134. Impresionante, ¿eh? Tiene como cosas medio de, si te dijera, 1984, o sea, la voz del gobierno hablando a tu conciencia, si ellos no te dejan parar, llamá a tal teléfono y te nombra. Ponelo de vuelta, porque es como de ciencia ficción, que nombre con nombre y apellido a dos de los sindicalistas apuntándoles de que sus privilegios están en contra tuya y ellos te están perjudicando con esta protesta. Escuchá. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los criminalistas Moyano y Miró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134. Bueno. El mismo mensaje llegaba a través de la aplicación Mi Argentina, por ejemplo. Sí, había oyentes ayer que me mandaban la captura de la aplicación Mi Argentina. Mi Argentina es para un gobierno libertario que quiere destruir el Estado desde adentro. Es el momento donde dicen, che, hay una parte del Estado que me permite transmitir un mensaje político de postura frente a una protesta que como la toman como política y aprovechan la mala imagen que tienen muchos sindicalistas, muchas veces con razón, el gobierno se planta en esa discusión, en este paro de transporte del día de hoy. De hecho, ese fue el corazón del mensaje del vocero presidencial. Manuel Adorni, que ayer en la conferencia de prensa también hacía nombre y apellido con los sindicalistas hablando de privilegios. Primero, los gremios que paran son el gremio de aeronavegantes y el gremio de pilotos de Pablo Viró, que es obvio que se resisten a perder sus privilegios, sus pasajes gratuitos en clase ejecutiva para ellos y sus familias. El gremio de Moyano, que básicamente es en defensa de Viró. No hay otra razón, porque en definitiva son lo mismo, ¿no? Son grandes defensores de los privilegios de unos pocos. El gremio de AFIP, que pretenden seguir con el privilegio de los cargos hereditarios. El de estatales, ATE, que se resiste a exámenes de idoneidad. O el de la unión ferroviaria, que defiende servicios que ofrecen una calidad peor que hace medio siglo. Bueno, solo para completar y advertir que, en principio, los colectivos que sí funcionan pueden ir al paro desde esta medianoche, o sea, todo mañana jueves. Salvo que se pongan de acuerdo y uno escucha la conducción de la unión trampeada de automotor, siempre muy proclive a esperar alguna propuesta que le haga levantar el paro. O sea, que hay que estar atento a ver si esto no termina ocurriendo. Y también es cierto que hay, dentro de la UTA, algunas divisiones regionales que son diferentes de la propia conducción del gremio, lo cual puede hacer que hoy haya problemas con algunas líneas de colectivos, aunque no haya un paro general. Hay que decir, por lo menos desde mi óptica, que así como el reclamo de los jubilados o el reclamo universitario, uno tiene la perspectiva de que al gobierno le genera un problema, porque son reclamos, reivindicaciones transversales, donde pierde algo de legitimidad lo que hace el gobierno, porque no puede explicar por qué le ajusta más a los jubilados en el recorte fiscal que a las grandes empresas a las que le mantienen los beneficios, o por qué el desfinanciamiento universitario afecta así a las universidades y a los docentes, y tiene que salir a cambiar y decir, no, nosotros no queremos el cierre, queremos la auditoría, porque se da cuenta de que hay parte del reclamo que es transversal y le toca hasta su propia base, a mí me da la impresión de que con los personajes que representan a los trabajadores que hoy están yendo a este paro, aun cuando tenga razones puntuales, generales o particulares, creo que este tipo de reclamos le resulta mucho más cómodo al gobierno para plantarse enfrente en esta dinámica donde se planta en la discusión política de esta manera. 6.25 minutos, pero qué puedo explicar yo si quedé afuera de la Copa Libertadores. ¡Afuera! Como cierre de todo análisis.